bueno gente en esta ocasión vamos a tratar de cambiar el sensor de el velocímetro que es este que está aquí el que quiero poner nuevo y el viejo está ahí pero esa tuerca que está ahí hace días que las tuergas que lleva y hasta que está ahí que es medio sobada pero no había podido porque está sobada así que compré un set de llaves especiales que son para sacar tuercas sobadas que son estas aquí está esta cajita la compré en amazon 3 13 piezas es especial para tuergas que están sobadas y que vamos a quitarlas ahorita vamos a desconectar la batería ahorita ya que es algo eléctrico donde tenemos la batería desconectada para que no vaya a haber ningún problema el sistema eléctrico del carro este es un honda civic lx 2004 de hecho ya la había aflojado antes bien ya está está floja aquí ya sale con la mano vean aquí está no sé cómo se miraba aquí está la tuerca ya sacada no sé cómo estaba pero con estas cubos son especiales para eso así que con esto no hay tuerca que se resista vamos a cambiar el sensor a ver cómo nos queda esta es la pieza que saqué costó bastante la otra que tengo la que voy a poner es idéntica esta es la nueva esperemos que esta si funcione porque esta no se mira ni tan vieja esta es la que va ahí miren ahí está el orificio donde va miren que esta ahí ahí es donde va vamos a meterla a ver si ahora que esta funcione bueno mi gente vamos a proceder a poner el nuevo ahí está él ahí está el hoyo donde se pone vamos a atornillarlo vamos a poner el mismo tornillo ya que no encontré otro pero es importante que tenemos la llave especial para quitarla en caso que queramos necesitemos quitarla aquí vamos a atornillarlo bien vamos a atornillar bueno como pueden ver ya lo puse ya conecte la batería después de esta pieza que le había quitado del filtro de aire a por debajo vamos a probarlo a ver como está este Gracias por ver el video.